Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, informa que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá el diálogo con México y buscará una nueva fecha para una reunión entre ambos mandatarios luego de la cancelación de la visita del presidente Peña Nieto a los Estados Unidos. Secretaría de Gobernación publica hoy en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Vinculan a proceso e internan en el penal de Topo Chico al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por los delitos de peculado y daño patrimonial por presuntamente entregar incentivos ilegales a la automotriz Kia para que se asentara en Nuevo León. Consejeros del INE formalizan la devolución al erario de los 1.070 millones de pesos que se destinarían a la construcción de su nueva sede será el 2 de febrero próximo cuando los recursos sean entregados a la Secretaría de Hacienda. Frente a las acusaciones de medios electrónicos y gobernantes sobre el presunto atentado contra la libertad de expresión debido a los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que entrarán en vigor el próximo mes, Instituto Federal de Telecomunicaciones asegura que solamente se trata de vigilar que los medios difundan información y no publicidad. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.